9 de la mañana, 17 minutos, estamos en la Semana Santa, los días más importantes para los cristianos. Y para hablar de esto es que recibimos esta mañana al Cardenal y Arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla. Bienvenido, ¿qué tal? Gracias, un gusto estar con ustedes. Bueno, Cardenal, a veces un poco creo que se olvida el significado de esto. Contémosle a la gente qué pasó en la Semana Santa, por qué esta semana es importante. Bueno, es la semana importante porque es la culminación de la vida de Jesucristo, ¿verdad? En Navidad celebramos su nacimiento fantástico, él luego tiene su vida pública y en esta semana recordamos cuando él llega a Jerusalén después de un largo recorrido y en la Semana celebra la Pascua con sus discípulos, la Pascua Judía, el Pesaj. Allí le da un nuevo sentido al pan y al vino de la cena, diciendo esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pero es traicionado por un amigo, Judas, entregado a las autoridades judías, estas a los romanos, condenado a muerte, muere en la cruz, es sepultado y al tercer día resucita, domingo de Pascua, la gran fiesta cristiana, la resurrección de Cristo y vive para siempre, esa es nuestra fe. Bueno, y por estos días hay diversas actividades que realiza la actividad católica, sobre todo esa recorrida por las siete iglesias que también de alguna manera está comenzando por estas horas aquí en Montevideo. Exacto, en la mañana del Viernes Santo es típica esa manifestación de fe que varias parroquias la hacen. Aquí en el centro hay una que arrancó ahora a las nueve de la iglesia de San Francisco del Puerto y que recorre las iglesias del centro hasta llegar al cordón. Es una de las manifestaciones, en la tarde serán los diacrucis, el más famoso es el del cerro de Montevideo, desde Carlos María Ramírez y Grecia hasta la fortaleza, pero todas las parroquias hacen y celebran los diacrucis. O sea, el camino de la cruz de Jesús desde su condena a muerte hasta la sepultura. En un estado donde tenemos muy arraigada la laicidad, ¿qué significado tiene más allá de lo religioso lo que pasó esta semana, pensar en el viacrucis, pensar en el domingo de Pascuas? Bueno, pertenecemos a un mundo que está marcado, lo decía el expresidente Sanguinetti, por la cultura judeo-cristiana y greco-latina. Entonces, parte de nuestra cultura, más allá de creyentes o no, es considerar lo que significó para el mundo la presencia de Jesucristo. De hecho, nosotros contamos los años a partir de su nacimiento, antes de Cristo, después de Cristo. Es decir, la figura de Jesucristo marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Y el significado profundo es descubrir que ha habido un hombre que nos amó hasta el fin, hasta entregar la vida. Y es la muerte del inocente, del que no ha hecho nada y sufre sin tener una culpa y es enviado a la muerte, al patíbulo, a la cruz, que era la peor de las muertes que habían inventado los romanos como para hacer sufrir mucho al condenado. O sea que, aún el no creyente descubre, me parece a mí, en la figura de Cristo, una figura humana, estupenda, de alguien que dio su vida por sus hermanos y que predicó el amor y la paz. Y para los que somos creyentes es el Salvador, es decir, el que es capaz de renovar nuestra vida, perdonar nuestros pecados y abrirnos la vida eterna. ¿Se ha vaciado de contenido todo esto? Un poco pensando en los huevos de Pascua, conejos de chocolate, más allá del concepto de los creyentes, un poco apuntando lo que usted mencionaba. Bueno, el hecho de que haya huevos de Pascua me encanta, porque qué ricos que son además, aunque ahora se cuesta encontrarlos con florcitas, pero parte de la vida cristiana es unir lo humano y lo divino. Y entonces se celebra siempre con un lindo almuerzo, la rosca de Pascua, el huevo de Pascua, es parte de la fiesta y la fiesta es algo que toca a lo humano. Siempre las celebraciones grandes católicas han estado unido misa y mesa. Así que eso, bendito sea Dios que existan y ojalá que sigan siendo muy ricos los huevos de Pascua. Bueno, el próximo domingo además hay una celebración especial en la catedral, a las 11 de la mañana va a ser. A las 11 de la mañana la misa Pascual, va a estar también el coro de Profundio, o sea, va a ser una misa solemne y con muy buenos cantos y sin duda muy importante. La vigilia Pascual el sábado de noche en todas las parroquias de Montevideo, sin duda también es importantísimo. Ahí suele haber también adultos que reciben el bautismo y la iniciación cristiana, es decir, el bautismo, la confirmación y la primera comunión. Sobre eso quería consultarle en base a lo que le mencionaba recién Lore, el Estado laico como es el uruguayo. ¿Por estas fechas se acerca un poco más tal vez a esa persona que no era creyente y quiere acercarse un poco más a la Iglesia Católica? ¿Lo cautiva un poco más todo esto que ve en las calles de Montevideo, un tanto vacías, pero con cosas que terminan resultando hasta espectaculares de ver? Sí, yo creo que siempre hay personas que están alejadas y que sienten en estos días como una convocatoria, como una llamada interior a acercarse. Es típico el Viernes Santo en los confesionarios que siempre aparece alguna persona que hacía muchos años que estaba alejada y que siente el impulso de la fe. Confiemos que también en este Viernes Santo sean muchos lo que lo experimenten y se acerquen. Y en otros que quedan lejos, pero con cierto respeto, digamos así, hacia lo que es la celebración, sobre todo hoy el Viernes Santo, hay como un sentido de respeto a la figura de Jesús, a su muerte en la cruz. ¿Se ha alejado la gente de la Iglesia Católica en este último tiempo? Bueno, sí. Porque uno puede ser creyente, puede ser fiel, creer en ese Dios, pero tal vez estar alejado de la Iglesia como institución. Bueno, sabemos, porque eso lo tenemos hasta estudiado estadísticamente, que en el Uruguay crece mucho lo que se llama el creyente sin Iglesia o creyente sin religión. La persona que dice, bueno, yo creo en Dios, pero no me quiero meter en religión, en Iglesia, y aparte estoy enojada con... Sí, obviamente que uno lo siente, lo lamenta, porque de algún modo eso tiene una macana, que es que uno se va haciendo su propia religión, digamos así. Y si Dios es verdadero y se ha manifestado en Cristo, y si Cristo continúa en la Iglesia, y si la Iglesia a través de los sacramentos nos da los medios de salvación, bueno, entonces lo ideal es que uno viva la fe en comunidad y no solo como una experiencia individual. ¿Y ahí hay una autocrítica de los hombres que llevan adelante en la institución? Por supuesto, siempre. Hay un antiguo adagio que dice, la Iglesia siempre en reforma. O sea, la Iglesia siempre tiene que revisarse, y de hecho lo hacemos. Después tratamos de llegar a todos, pero bueno, sabemos que la realidad es a veces muy dura, y que también hay mucha, digamos así, defectos de la Iglesia, pero también hay como un poner sobre el tapete el árbol que cae y no el bosque que crece, eso lo podemos ver en realidades de Iglesia que a veces son desconocidas, que hacen mucho bien, pero que no se tienen en cuenta, y sí, si hay algo que ha habido una falla, eso resalta. Yo anoche estuve en la Facenda de la Esperanza, una obra para chicos adictos de la Iglesia Católica, celebré la misa de Jueves Santo con ellos, y es una obra fantástica, y de repente no se conoce, como pueden ser los cotolengos, o como pueden ser las actividades que se hacen en tantos clubes del Niño y Caif que atiende la Iglesia en los barrios de Montevideo, en todos los barrios, pero sobre todo en aquellos más vulnerables. En las últimas horas se dio a conocer esta información que llega de Estados Unidos, del abuso de más de 150 integrantes de la Iglesia Católica en Maryland, en Estados Unidos, a 600 niños en un lapso entre los años 40 y principios de los 2000. ¿Esto genera, en definitiva, que se termine generalizando a la Iglesia Católica como se la señale, como este tipo de abusos que se realizan allí dentro, aleja a la gente, genera un descreimiento? Por supuesto, eso es una tragedia para la Iglesia, pero a mí vienen datos de otros lados. Yo digo, aquí en el Uruguay, el año pasado hubo, salió la noticia del domingo, en el país, 530 denuncias de abuso sexual de menores. ¿Cuántos de esos tuvo que ver la Iglesia? ¿En uno? Quizás uno, no más. No es lo mismo, con todo respeto, no es lo mismo una persona que tiene el poder de ser el guía espiritual de alguien que un descargado por la vida. No, pero disculpame y quiero terminar. Yo lo entiendo y yo digo, la peor tragedia de la historia de la Iglesia es esta de los abusos. Pero tenemos que ser realistas porque si no, muy fácilmente también, nosotros descargamos en una institución como las culpas cuando es un drama social. Yo no hablo del mundo porque el mundo no es que no me interese, me queda grande. Yo hablo de la realidad del Uruguay. En el Uruguay tenemos un drama social que es el abuso sexual de menores. No carguemos las tintas solamente en la Iglesia porque nos estamos perdiendo algo muy importante que tenemos que atender como sociedad uruguaya. Y concretamente, la Iglesia ha establecido su protocolo de actuación hace más de 10 años y tiene una guía de protección de menores y de prevención de abusos. Se han hecho cursos en estos dos años, se seguirán haciendo este año para tratar de que toda persona que trabaja en la Iglesia pueda tener los elementos, obviamente, de atención para no caer en eso, pero además de atención para tratar de prevenir que ocurran esos hechos, no solo en la Iglesia, sino también protegiendo al menor que concurre a una institución de Iglesia y que fuera puede estar sufriendo algún tipo de abuso. Entonces, yo creo que la Iglesia tiene para aportar, ha sufrido, ha pedido perdón reiteradas veces a todo nivel y también ofrece su experiencia porque el drama es un drama humano. Tal vez durante muchos años y yendo un poco en línea con eso, la Iglesia ocultó, tapó. Como se hizo en todos lados, también en la Iglesia y fue lamentable. Por eso mismo, hoy la imagen de Bergoglio, del Papa Francisco, intenta cambiar y modificar un poco con todas estas situaciones, protocolos, formas de abordar, prevenir. ¿Se empieza a notar un cambio? Porque si yo hoy leo los titulares que hablan de 650 abusos a través de la Iglesia Católica, tal vez en su momento, cuando sea madre, me puedo cuestionar, ¿estará bien que un niño vaya a la Iglesia, que esté a solas con un sacerdote, con un seminarista? Tratando de ser realistas, ¿no? En el mundo en el que vivimos hoy. Claro, porque yo digo, me largan esos números, me están hablando de una situación de Estados Unidos, yo digo, aterricemos en nuestra realidad, que la conozco bien. Entonces, ahí puedo responder. Ahora, entiendo que la situación de afrontar el tema de los abusos con realismo no es un tema del Papa Bergoglio, porque ya lo había hecho Benedicto con mucha fuerza y de hecho, yo digo, hace 20 años que la Iglesia sabe cómo actuar. Cuando son casos anteriores, obviamente esos casos anteriores, ¿la Iglesia actuó mal? Sí. ¿Pidió perdón por haber actuado mal? También. Ahora, en estos años, la Iglesia tiene los elementos de saber cómo actuar y lo está haciendo con errores posiblemente, pero del mejor modo posible. Yo creo que la gente en general y eso hasta en una encuesta que hicimos en el año 2018 quedó patente. Nosotros preguntamos en una encuesta que se hizo por una institución encargada de ello, por qué había menos niños en la catequesis y los padres que habían tenido catequesis siendo ellos niños tenían una buena percepción de su experiencia de Iglesia. Lo que sí había era por parte de aquellos que no habían ido a la Iglesia una percepción contraria a la Iglesia también por este tema de los abusos. Es decir, que la inmensa mayoría de las personas que han tenido experiencia de Iglesia tienen una experiencia positiva, sea en los colegios, en las parroquias, en las instituciones. Estoy hablando del Uruguay que es lo que conozco y de lo que puedo hablar con certeza. Ya para ir cerrando, ¿qué invitaciones hace la Iglesia por estas horas para acercarse justamente en el contexto de la Semana Santa, de la Pascua? Yo creo que es la experiencia del amor de Dios que se manifiesta en Jesucristo en la Cruz y que la Iglesia, pueblo de pecadores en camino, todos integrantes de la Iglesia, pecadores en camino, tenemos esta maravilla de los sacramentos de la Iglesia a través de los cuales Cristo hoy está vivo y presente. Y creo que esto es fantástico. Y además, este tiempo de Pascua para la Iglesia en el Uruguay es muy importante porque el 6 de mayo tendremos la beatificación de Jacinto Vera, nuestro primer obispo, faltan cuatro semanas, nos estamos preparando para eso con muchas ganas, con mucho entusiasmo y creo que va a ser un signo positivo de lo que es la santidad de la Iglesia, pueblo de pecadores, pero que también tiene hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes santos que testimonian la verdad del Evangelio. Esturla, mucho se ha hablado del Papa por estos días, su estado de salud, en su momento el vínculo que tenía con nuestro país, sobre todo por la cercanía. ¿Existe la posibilidad que llegue a estas regiones? También, él creo que explícitamente lo ha dicho que no quiere coincidir con procesos electorales para no incidir y que no se pueda hacer ningún tipo de señalamiento. ¿En qué situación se está? Porque hay muchos fieles que seguramente quieren verlo, Bergoglio. Sí, yo creo que, o sea, el Papa viene a Uruguay si puede ir a Argentina, eso es clarísimo, y lo ha unido así, el viaje a Argentina-Uruguay. Yo creo que depende mucho de la situación argentina, yo creo que la posibilidad estaría inmediatamente después de las elecciones argentinas, pero eso pienso yo. El Papa quiere ser factor de paz, sabemos que la Argentina es una sociedad muy dividida, entonces él tiene que evaluar y seguramente lo haga esa situación para venir y ser un elemento de paz para una sociedad. Y de Yapa, como se decía antes, si viene a la Argentina sin duda vendrá a Uruguay. ¿Él sigue de cerca como está Uruguay? Sí, sí, totalmente. ¿Y el Estado de Salud cómo es? ¿Ha hablado con él en este último tiempo? no he hablado con él, pero sí he tenido contactos. Se lo ve bien con su dificultad de movilidad y sabiendo también que tiene 86 años, o sea que eso sin duda es un elemento a tener muy en cuenta, pero se le ve muy bien. Muy bien. Me quedo una, ¿por qué hoy no se come carne? Porque a veces son rituales que también quedan ahí vacíos de contenido y está bueno conocer el por qué. Bueno, la carne era en la antigüedad un elemento, digamos, de lujo. Entonces, comer, privarse de carne es como decir, estamos, llevamos una situación de austeridad y solo comemos lo mínimo, además, y bueno, y sí se come el pescado. El pescado además tiene toda una tradición unido a lo cristiano, ¿verdad? porque eran pescadores los principales apóstoles de Jesús y también porque el pez era un signo de pertenencia a la iglesia. En época de persecución los cristianos dibujaban un pez porque la palabra en griego, que era lo que se usaba comúnmente en la época como idioma, como fuera el inglés hoy, es ictius. Ictius es como un acróstico de Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Entonces los cristianos dibujaban un pez y se identificaban como tales. Creo que también ahí viene una cierta unión en eso de por qué pez sí y otra carne. Bueno, quien come carne hoy no es un pecador, entonces. Bueno, siempre se pide que se haga una penitencia, pero yo creo que es una cosa de respeto que incluso muchos no cristianos lo hacen, que lo sigan haciendo. Pero a veces no se sabe bien por qué, por eso yo quería tal cual. Hay una particularidad que tienen las misas del domingo de Pascua y es el chiste con el que la comienza a usted. Siempre empiezo con un chiste, todavía no tengo el chiste elegido para este domingo. Eso, todavía no lo había pensado. No, pero es la peor preocupación que tengo en este momento a partir de la celebración de hoy y es pensar el chiste, porque tiene que ser un chiste que no puede ofender a nadie, que tiene que... No, que estamos en el momento que todo lo que diga usted va a ser usado en su contra. Por eso, lo estoy pensando. Tengo algunos por ahí, pero tengo que ver cuál hago. Porque el sentido es arrancar la misa y poder decir felices Pascuas en medio de la sonrisa, de la alegría. No se puede decir felices Pascuas con cara triste. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla. 9 de la mañana, 37 minutos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más Arriba Gente.